Y ahora nos vamos a un torneo que no queda precisamente en México, que se va a jugar en la parte norteamericana. Vámonos de lleno con la Leaks Cup, horarios donde ver y un par de curiosidades más. Estamos a nada de llegar a los 100.000 suscriptores. Te invito a que te suscribas, a que dejes la manita para arriba y también a que me sigas en todas las plataformas. Comparte ese video con tus amigos y vamos a arrancar. Banda, regresa la Leaks Cup, nos vamos al grano. Perfecto, ya lo saben que este torneo cuenta con un sistema de puntos bastante raro. No sé si lo sabían por lo menos, pero el ganador de cada partido obtiene 3 puntos, el perdedor 0. Eso es normal. Hasta que en caso de empate se reparte un punto cada uno y hay un punto extra disponible en una tanda de penales. Esa es la magia de la Leaks Cup. Y si el partido termina en empate habrá penaltis. Los grupos están divididos en zonas, equipos de la Liga MX y todos los de la MLS también. Compiten para avanzar a la fase final. Tenemos 16 avos, octavos, cuartos, semifinales y final. La cantidad de equipos que hay en este torneo es una avenida de equipos. Ahora, de acuerdo con Luis Castillo, como un dato interesante, el equipo que hable mal de la Leaks Cup o el jugador que hable mal de la Leaks Cup, como pasó con Biersa en la Copa América, tendrá una multa de 500 mil pesos mexicanos, 25 mil dólares de manera extraoficial se está manejando. Así que la Leaks Cup quiere preparar y limpiarse porque sabe que este tipo de preparativos son antes previo a un mundial y todo debe salir de maravilla. Al igual, no sé si sabían que cada equipo participante, el anterior torneo en la anterior edición recibió un total de 100 mil dólares por partido disputado y 50 mil dólares por cada victoria en el torneo. Realmente es una cantidad grande y grata, digo, al final la participación. Por el otro lado, los otros premios, por ejemplo en caso de ganar el torneo, son de 2 millones que no es tan alto comparado, por ejemplo, al campeón de la Libertadores que gana un premio de 18 millones de dólares, o sea, muchísimo más. Yo creo que lo relevante es por partido el dinero que vas ganando, ¿no? Me da la impresión por lo menos y más si ganas un partido, ¿no? 150 mil dólares en tan solo un partido es una buena cantidad de dinero, sin lugar a dudas, banda. Ahora, para la gente que no sabe, la sede de la final será, si un equipo de la MLS llega a la fase final de este torneo, de ahí será precisamente la sede de la final. Si caen por los equipos mexicanos van a terminar eligiendo uno de los estadios mundialistas, pero no hay una sede definida. Otro dato interesante es que el torneo se llevará a cabo del 25 de julio al 25 de agosto del 2024. 77 partidos programados durante este periodo. 16 avos, octavos, cuartos y semifinales y después la final, ¿no? Nada más que decir, vámonos con los horarios donde ver. Vamos a repasar a los equipos mexicanos. El primer equipo en debutar es este 26, día viernes, 26 en la fecha número 1. Pumas contra el Austin, Texas. Canales de transmisión en México, ¿dónde verlos? Canal 7, TV Azteca. Season Pass de Apple TV y en Estados Unidos, en español, lo podrás ver a través de Unimastudn y MLS Season Pass, ¿no? O sea, Apple TV lo podrás ver a través de esta plataforma. Habremos del otro lado el segundo partido que tendrá un equipo mexicano en esta competencia. Será la LFC contra los Solos del Tijuana. Viernes 26, este mismo 26, a las 9 de la noche. Canal de transmisión en México será únicamente por la aplicación de Apple TV, la aplicación de streaming. Y por el otro lado, Estados Unidos, en español, será únicamente por la aplicación de Apple TV. Por el otro lado, uno de los partidos, quizá... A ver, yo creo que no es tan esperado un Puebla Inter de Miami, pero es esperado por ver si Messi puede jugar si le vamos a ver minutos contra el Puebla. La respuesta es de que no, el tipo no tendrá minutos muy probablemente hasta unos cuartos de final, hipotéticamente, si Inter de Miami termina pasando esos retos que implican. Este sábado 27 jugará en punto de las 6 de la tarde, Puebla contra el equipo del Inter de Miami. Canales en México de transmisión lo podrás ver a través de la MLS o el Apple TV Pass. Por el otro lado, banda en México, únicamente por Apple TV. Estados Unidos igual a Apple TV, así Apple TV, los dos canales México y Estados Unidos. Hablemos del siguiente encuentro, Atlas contra el Houston Dynamo. En la jornada número 1 será el partido en punto del sábado 27 a las 6 de la tarde. Canales de transmisión México, Canal 9, TUDN y Apple TV. En Estados Unidos lo podrás ver a través de Univision, TUDN y Apple TV. Esos son los canales de transmisión para ver al rojo y negro enfrentarse al Houston Dynamo, donde algunos mexicanos llegaron a jugar en esta parte como el Cubo Torres. ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Bueno, siguiente encuentro. El mismo sábado, pero a las 6 de la tarde, sábado 27 a las 6 de la tarde, 18 horas, el Mazatlán se enfrentará a New England Revolution. Vaya partido raro, hermano, vaya partido raro, pero bueno, no nos quita de que hay que apoyar a los equipos mexicanos. TV Azteca 7, MLS, Apple TV, ¿no? Apple TV pasará el partido. Por el otro lado, en Estados Unidos será Apple TV únicamente. Así que bueno, en TVA abierta va en México, por TV Azteca 7. Y por el otro lado, un juego interesante. Esperamos que le vaya bien al Mazatlán. Sábado 27 a las 7 de la tarde, chat, se estará jugando el partido. Sábado 8 de la noche, perdón. Chivas contra el equipo de San José Airquakes. Canal 9, TUDN y Apple TV será el canal de transmisión en México. En Estados Unidos vas a poder seguir este canal, esta transmisión a través del canal de Univision. TUDN y Apple TV son los canales de transmisión para este juego. Vámonos con el penúltimo, domingo a las 6 de la tarde. New York City contra los Gallos Blancos del Querétaro. En México a través de Apple TV. Y en Estados Unidos en UNEMAS, TUDN y en Apple TV. Únicamente será estos dos canales de transmisión, ¿no? Bueno, va a portear abierta menos mal en esa parte, por lo menos los partidos. Hablemos de otro juego más, que es el último. Que es León contra el equipo de Portland Timbers. Cabecita contra la fiera que no levanta el Liga MX. Que anda de la fregada, pese a que se reforzó, los resultados no convalidan los refuerzos. El mercado de fichajes que ha efectuado la fiera esa misma temporada. Domingo 28.07 a las 8.30 será el alojamiento de este encuentro. Un partido, se me hace competitivo, pero la verdad creo que lo va a perder León por su momento. Por el otro lado, en México podrás ver este partido por Apple TV. Y en Estados Unidos por UNIMAS, TUDN y Apple TV. La verdad es que la mayoría de partidos los va a pasar Apple TV y la plataforma de streaming. Les mando a todos un fuerte abrazo. Cuídense, suscríbanse, déjenme sus pronósticos de los partidos de los equipos de la Liga MX. No analizamos enteramente toda la League Cup, solamente los partidos en los que va a haber un equipo de la Liga MX participando. Y cabe recalcar que dentro de este fixture no hay equipos de la Liga MX que se combinaron en la fase de grupos. Y bueno, habrá puros equipos de la MLS en los grupos contra, normalmente, el de la Liga MX. Ya cuando avancen más en el torneo, ya se van a enfrentar entre sí, pero bueno, hasta el momento no ha tocado esa coincidencia. Les mando a todos un fuerte abrazo. Cuídense, suscríbanse, síganme y nos vemos en la próxima. Adiós.